El baño no tiene una niña con su papi, tú le das vueltas El baño no tiene una niña con su papi, tú le das El baño no tiene una niña con su papi, tú le das vueltas El baño no tiene una niña con su papi, tú le das vueltas El baño no tiene una niña con su papi El baño no tiene una niña con su papi, tú le das vueltas El baño no tiene una niña con su papi, tú le das vueltas